Antes de profundizar y relatarles la decadencia y horrible muerte que tuvo este personaje, es importante aclararles que en la Biblia existieron varios Herodes. Sin embargo, todos pertenecían a una misma dinastía. A esta dinastía se le conoce como la Dinastía Herodiana y comenzó con Herodes el Grande. El rey Herodes, también conocido como Herodes I, nació en el año 72 a.C. Él provenía de una familia idumea, una comunidad descendiente de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, por lo que eran considerados judíos bastardos. Este personaje histórico es reconocido por ser extremadamente cruel y sanguinario, pero a la vez un hombre muy audaz y hábil político que se sostuvo en el poder durante aproximadamente cuatro décadas, hasta que llegó el día en que tuvo que pagar con creces toda la maldad que cometió y el sufrimiento que causó, experimentando una muerte lenta y extremadamente dolorosa y terrible. Herodes fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Estos territorios los gobernó con la aprobación de Roma, por eso, aunque la región se establecía como un reino independiente, estaba sometido a una fuerte influencia romana, convirtiendo a Herodes en un monarca títere de los romanos. Herodes se valió de su astucia y artimañas y de un momento de inestabilidad política para quedarse con el poder. Desde el año 63 a.C., la República de Roma había hecho de la antigua Judea un reino vasallo. Su padre Antípatro había hecho relaciones muy significativas con los líderes de la región, pues él sirvió como consejero del rey y sumo sacerdote Ircano II, lo que le permitió a Herodes relacionarse con personas influyentes desde muy temprana edad. Su papá también extendió las buenas relaciones con los romanos y fue recompensado con poder. Sin embargo, murió asesinado trágicamente, envenenado por un opositor que lo traicionó en el año 43 a.C. En el año 40 a.C., en una revuelta, los partos tomaron a Jerusalén y mataron a su hermano mayor Fasael. Herodes también estuvo a punto de ser asesinado, pero logró escapar y se vio obligado a huir a Roma, donde buscó el apoyo de Octavio y Marco Antonio, que eran aliados en ese momento. Estos dos acordaron hacerle rey de Judea. Con el respaldo de Roma y su poderoso ejército, regresó a Jerusalén con sed de venganza y hambriento de poder. De una manera sanguinaria y despiadada, asedió y retomó Jerusalén para el año 37 a.C., y es precisamente en este punto que empezó a construir su fama de hombre cruel y despiadado. El rey Asmoneo Antígono II fue decapitado. Con su muerte, se le puso un punto final a la dinastía de los Asmoneos, sucesores directos de los Macabeos. También tuvieron el mismo destino 45 personas que apoyaron al régimen anterior. Cualquier persona que fuera una amenaza para la estabilidad en el trono y el mantenimiento de su poder, era exterminada, incluyendo a miembros de su propia familia. De esta manera Judea, vio como un idumeo se sentaba en el trono de David. Si te está gustando el video, me gustaría que me apoyaras con un like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas las nuevas publicaciones. Buscando fortalecer su posición y autoridad en Judea, se casó con Mariamne, la nieta del sumo sacerdote Ircano II. Ella le dio tres hijos, Alexander y Aristóbulo, así como un tercer hijo que murió joven en Roma, y dos hijas adicionales. Sin embargo, hay que decir que Herodes se casó en varias oportunidades, teniendo un total de 10 esposas y 15 hijos. La paranoia y desconfianza del rey lo llevaron a tomar medidas extremas. Los puñales, la traición y el veneno nunca abandonaron la corte del monarca. Herodes sospechaba que su esposa Mariamne, le estaba siendo infiel, y además, que estaba organizando un complot en su contra para asesinarlo, así que para salir de dudas, la ejecutó en el año 29 a.C. Para el año 7 a.C., sus hijos Aristóbulo y Alexander, corrieron el mismo destino de su madre, pues Herodes los ejecutó, por sospechar que ambos querían usurparle el trono. Al igual que 300 personas asesinadas, incluido Terón, antiguo oficial del ejército herodiano. Estas personas fueron asesinadas por Herodes, por apoyar a sus hijos Alexander y Aristóbulo, en el año 4 a.C. Su hijo mayor Antípatro II, hijo de Doris, su primera esposa, también fue ejecutado, cuando trató de asesinarlo con veneno. Herodes persiguió a todo aquel que le causaba desconfianza, y creía que no apoyaba su gobierno, confiscando propiedades, y ejecutando a todo el que le pareciera una posible amenaza. Este rey despiadado, nunca dudó en derramar sangre de su propia familia, si veía en peligro la corona. Lo que sí hay que reconocerle a Herodes, es que durante el periodo de su reinado, y con el respaldo económico de Roma, puso en marcha una política para el desarrollo del comercio y de la agricultura. Llevó a cabo una serie de reformas, y un ambicioso plan de infraestructura, que produjo una expansión económica en la zona durante varias décadas. Esto derivó en grandes proyectos, que transformaron la región. Una de sus obras más grandes y notorias, fue la restauración y ampliación del Sagrado Templo de Jerusalén, la construcción de las fortalezas Antonia, Masada y Herodión. Otra obra importante, fue la fundación de la ciudad de Cesarea Marítima, un emplazamiento portuario construido en honor al dueño del imperio, Octavio Augusto. Herodes siempre buscaba la forma de complacer a los romanos, así que construyó templos paganos en zonas como Sebaste, que pertenecían a la región de Samaria, y en especial el dedicado a la diosa romana, y al emperador Augusto en Cesarea. El pueblo judío rechazaba profundamente estas obras, lo que parecía importarle poco a Herodes. Bien sabía el astuto monarca, que la pleitecía a los romanos, garantizaría su continuidad en el trono. Por si fuera poco, cuando la ciudad de Cesarea Marítima fue inaugurada, organizó unos juegos que incluían lucha de gladiadores. Los romanos vieron con mucho agrado el tributo que le rendía Herodes, así que Augusto y su esposa correspondieron con grandes premios para los vencedores. Sin embargo, no era así para los judíos, que veían como inmorales las luchas entre gladiadores, pues comprendían que el único dueño de la vida humana es el Altísimo. Por las noches se multiplicaban los festines, las bailarinas eran más abundantes que los invitados al banquete, y con ellas, las orgías y el desenfreno. Esto era de conocimiento público, y por todos estos hechos que rodearon la vida del rey, el pueblo lamentó profundamente tenerlo como gobernante, a tal punto que no lo consideraban un verdadero judío, sino más bien como un extranjero intruso y peligroso. Otros hechos significativos que contribuyeron a que el pueblo lo detestara como rey, fue haber profanado la tumba del rey David, para encontrar un supuesto tesoro escondido. También, el hecho de nombrar como sumo sacerdote, a Ananel, un hombre oscuro y poco conocido, aunque descendiente directo de Sadoc, el sacerdote de tiempos del rey David, que dio origen al linaje de los Saduceos. Sin embargo, pronto y sin previo aviso, el monarca lo depuso, y nombró como sumo sacerdote a su cuñado Aristóbulo el joven, hermano de Mariamne y descendiente de los Macabeos. Pero en menos de un año, ordenó su ejecución, y lo hallaron muerto mientras tomaba un baño, en una de las albercas del palacio. Uno de los eventos más conocidos de la crueldad de Herodes el Grande, fue el intento de matar a Jesús, cuando todavía era un bebé. Este episodio se encuentra registrado en el Nuevo Testamento, solamente en un evangelio, el de San Mateo. El evangelista ubica a Herodes, como el autor intelectual del cruel asesinato, de los inocentes niños nacidos en Belén, con el propósito principal de asesinar al niño Dios. Dice el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, que cuando Jesús nació en Belén, vinieron unos magos de Oriente, guiados por una estrella, y se presentaron ante el rey Herodes, preguntando por el rey de los judíos recién nacido. Sin embargo, Herodes se conmocionó al escucharlos, y cuando confirmó la profecía sobre el lugar de nacimiento del Cristo, confirmación que fue recibida de primera mano por los principales sacerdotes, sintió temor, que un nuevo rey pudiera derrocarlo del poder. Según las escrituras, Herodes llamó en secreto a los magos, y les dijo, cuando encuentren al niño, me lo hacen saber, para que yo también vaya a adorarle. Pero Herodes, solo lo decía para engañarlos, porque su única verdadera intención, era la de matar al niño Jesús. Después que los sabios de Oriente, encontraron al bebé Jesús en Belén, para evitar que Herodes ejecutara su macabro plan, regresaron a su tierra por otro camino, recibiendo una revelación divina de las nefastas intenciones de Herodes, por medio de un sueño. Al enterarse Herodes que fue engañado por los magos de Oriente, se puso furioso, y emitió una orden, para asesinar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, y sus alrededores. Este evento es conocido como la masacre de los inocentes. Estas brutales acciones, se sumaron a la infame reputación de Herodes, como un gobernante extremadamente cruel y despiadado. El asesinato a miembros de su propia familia, supuestamente por traición, dejó al descubierto el altísimo nivel de desconfianza, y falta de escrúpulos para llevar a cabo las ejecuciones, sin sentir una pizca de remordimiento, o cargo en la conciencia. Todas estas acciones desalmadas, dejaron una mancha muy grande en su legado. La terrible muerte de Herodes, quedó documentada por el historiador judío Flavio Josefo. Según lo narrado por Josefo, Herodes fue un hombre, que durante la mayor parte de su vida gozó de buen estado físico, pero al acercarse a los 70 años, le provino un notable deterioro en su salud. Herodes enloquecía y empeoraba cada día, le carcomía la tristeza por las desgracias ocurridas con sus hijos. La tristeza lo mataba lentamente, y la gangrena, descomponía sus genitales, a tal punto, que los tenía completamente podridos, brotando gusanos de su interior. Este padecimiento venía acompañado de una insuficiencia renal crónica, fiebre permanente, y cólicos e inflamación abdominal. Mientras tanto que el rey de Judea padecía estas desdichas, en el pueblo entero, se produjo un gran júbilo, al saber que la enfermedad de Herodes era incurable. Los judíos estaban convencidos de que el rey Herodes había cometido tanta maldad y provocado un inmenso dolor y sufrimiento, que los cielos habían lanzado contra él una maldición incurable como castigo divino, por las muchas abominaciones que hizo con su pueblo. Estas dolencias progresaban cada día, agravando la salud y la vitalidad del monarca. Él sentía que su vida se extinguía lentamente. En poco tiempo, la enfermedad le dominó por completo, la insuficiencia renal crónica pasó a su fase terminal, desarrollándose en él múltiples padecimientos. La fiebre era constante, los dolores en todo su cuerpo eran insoportables, su colon sufría, le habían nacido tumores en los pies y tenía inflamación excesiva en el vientre. Además, sentía un deseo fervoroso de comer, que no pudo satisfacer debido a una ulceración en sus intestinos. Pero lo peor de todos estos males, era la putrefacción y aparición de gusanos en sus partes genitales. Cada vez se le hacía más difícil respirar, y sólo lograba hacerlo, si bien con dificultad, estando sentado. Los brazos y las piernas los tenía totalmente entumecidos. Adicionalmente a todo esto, su cuerpo emanaba un olor fétido y desagradable, por lo que la gente evitaba estar cerca de él. El pueblo judío creía que Herodes estaba recibiendo un castigo de Dios por los crímenes cometidos. Sin embargo, Herodes esperaba curarse y se aferraba y confiaba en la medicina, por lo que acataba al pie de la letra las prescripciones y recomendaciones médicas. Una de ellas consistió en que debía tomar un baño en las orillas del mar muerto. Allí los médicos juzgaron oportuno introducirlo en un recipiente lleno de aceite caliente, pero poco le favoreció, porque sufrió quemaduras en la retina de sus ojos. Además de esto, Josefo agregó, al salir del aceite hirviendo, sus ojos quedaron extraviados como el de un difunto. Regresó entonces a Jericó, atacado de la bilis negra y en un estado tan pésimo que era fácil presagiar su muerte. Sobre esto, Josefo mencionó, en un ataque de furia y de indignación y odio contra todo el mundo, les dijo, mis muchos dolores me atormentan, siento que mi muerte está cerca. Entonces, mandó a llamar a su hermana Salomé y le dijo, captura a los principales hombres judíos de toda la región y reténlos como prisioneros. Y concluyó diciendo, bien sé que los judíos festejarán mi muerte con gran alegría, pero podré ser llorado por otro motivo. Cuando yo muera, matarás a todos los prisioneros. Así, todas las familias de Judea estarán de luto el día de mi muerte. Esta orden fue la última voluntad del rey Herodes el Grande. Su hermana Salomé, obedeciendo las órdenes del rey, secuestró a los hombres de importancia en Judea y los tomó ilegalmente como prisioneros, esperando la muerte de su despiadado hermano para ejecutar la masacre. El rey Herodes I murió el año 4 a.C. y fue sepultado en el templo herodiano, lugar que fue descubierto por un grupo de arqueólogos en el año 2007. Sin embargo, finalmente Salomé desobedeció la orden del desalmado monarca y una vez muerto Herodes, liberó a todos los prisioneros. Así ocurrió el triste final de un rey, desalmado, cruel y despiadado, que mancilló el trono del rey David con sus acciones atroces y perversas. Sobre todo por el infame deseo de asesinar al niño Dios. Me gustaría conocer lo que opinas del rey Herodes el Grande. No dudes en escribir tus comentarios. Y aquí hemos terminado esta historia. No olvides apoyarnos con un like. Nos vemos pronto.